¡Hola amigas! Mi nombre es Jessica Bloom, es mi primera vez en YouTube y espero que les guste el contenido de este canal. Para empezar esta vez vamos a hacer maquillaje para las niñas para Halloween. Vamos a enseñarles cómo maquillar a su niña sin tener que gastar mucho dinero haciéndoles unos disfraces en casa. Espero les guste mucho, si les gusta por favor hagan el dedito arriba y suscríbanse a mi canal. Bueno, como les dije, esta es mi hijita, ella es Alejandra y en ella vamos a enseñarles ahora cómo hacer el maquillaje. Bueno, a mí siempre me gusta empezar con una cara limpia y voy a usar una base de cualquiera que la que tengas en tu casa, puede ser la que tú misma usas. Me gusta usar mi Beauty Blender, mi esponjita y la voy a poner en toda la cara, más que todo para protegerle su propio rostro de cualquier... De los colores fuertes más o menos, como vamos a usar colores fuertes para que no le manche su propia piel. Entonces esta es una buena base para que le proteja. Y si no saben, y les voy a decir, mi hija fue la que me pidió que haga este tutorial y que empiece. O sea que ella es la culpa. Espero les guste porque ella me lo pidió. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Otra que es tímida? Pero bueno, veamos. En esta ocasión vamos a hacer un maquillaje de la Catrina o la muerte, no sé cómo le digan en su país. Bueno, ya empezamos con la base. ¿Se jaja la gente, mami? Hola. Vamos a empezar en la base. Ahora vamos a empezar con un... Le vamos a poner un polvito. Yo en este caso voy a hacer el LA Pro Powder. Un polvo para seguir a la base que le puse nada más en la cara. Es niña, tiene que recordar que son niñas chiquitas. Se me cayó un poquito ahí. No necesitan mucho maquillaje, pero esto es para protegerle de los colores fuertes que vamos a utilizar después. A mí me gusta empezar por... Voy a utilizar un delineador negro y le vamos a dibujar como unas flores alrededor del ojo. Algo sencillo, usted puede usar un delineador cualquiera que usted tenga, que sea de lápiz, a preferencia, y ir dibujando como pétalos. Nada es perfecto, no tiene que ser un artista para hacer esto. Cualquiera lo puede hacer, hasta la misma niña, si es un poquito... Si a ella le gusta hacerlo, ella misma lo podría hacer. Vamos a utilizarlo. Cuidado, mi amor, no te quiero picar el ojo. No tiene que ser perfecto, todos cometemos errores, no va a pasar nada. El siguiente paso es... A mí me gusta de una vez dibujarles las otras cosas que le voy a hacer, le pongo a hacer como una gotita en la nariz. Como una gotita en la nariz. Déjame agarrar otro lopecito porque ese... Se me va a destacar. ¿Me gusta? Sonríen, mi amor. Cuando sonríen me gusta hacerle unas marquitas aquí. Como que fueran cicatrices, recordemos que estamos copiando a la muerte, como quien dice. Nada difícil. En la parte de arriba le pongo a hacer un corazoncito. Unas líneas ahí. Algo que todo el mundo puede irse imaginando como cuando lo vas haciendo. De ahí, en la parte de abajo podemos hacerle un corazon, pero al revés. Para que quede así. Y le podemos hacer como que si fueran unos pétalos de flores que salgan así. Como les digo, yo no soy una experta. Es primera vez que estoy haciendo esto, pero sí me gusta mucho hacerle su maquillaje a mi niña que tenga unos disfraces diferentes cuando es halón. Y a ella le gusta ser diferente que todas las demás. Yo sé que este es un disfraz muy popular, pero es fácil de hacer con cosas que tienes en la casa. Ahora, voy a utilizar una paleta de BH Cosmetics que se llama Take Me Back to Brazil. Perdón, que te tape la cara. La uso porque tiene unos colores súper pigmentados y bonitos que podemos utilizar. Voy a agarrar una brocha y en este caso voy a utilizar el rosa más fuerte. Cierra los ojos, mi amor. Y lo voy a pasar por el párpado de ella hasta la ceja también. Tapándole la ceja. Y llevándolo como por los pétalos que ya la pinté en ese lugar. Eso voy a hacer en el otro lado también. Estos son maquillajes que uno tiene en la casa. No tienes que ir a la tienda a comprar. Si no tienes obviamente esta paleta, puedes utilizar cualquier paleta, cualquier rosita o cualquier color. Entonces, coge los colores que vas a utilizar usando lo que tienes. Como te vuelvo y te repito, no tienes que ir y gastar más dinero en la tienda. Ahora, para la parte de abajo voy a usar un azul. Utilizaré la misma brocha. Mire para arriba mismo. No, los ojitos para arriba. Porque no me importa que se me mezclen los colores porque quiero hacer un efecto arcoiris de azul a rosita. Entonces, al mezclarse se va convirtiendo un morado en algún momento. Entonces, no me importa usar la misma brocha. Cierra el ojo. Ahora le voy a hacer aquí. No tiene que ser perfecto, como les digo, porque los voy a mezclar. Y luego utilizo un moradito y ese lo voy a pasar en medio del rosita y del azul. Si no tienen estos colores, pueden utilizar cualquier otro color que tengan ustedes que sean vivos y mezclarlos. Esto es para un disfraz, no es una competencia. Es para divertirse y que las niñas tengan un buen rato. Ábreme los ojos, mi amor. ¿Ven? Eso es algo sencillo que estamos haciendo. Uno bonito. Cierra los ojos. Que no te va a tomar mucho, mucho tiempo. Ahora. En este caso voy a agarrar, yo tengo un lápiz de labio que se llama Le Matte, que es de L'Oreal, que es en forma de lápiz. Y a mí me gusta mucho porque este me sirve también para dibujar. En este caso lo voy a utilizar para rellenar la nariz de la niña, lo que ya había dibujado anteriormente. Lo voy a usar para hacerle los labios. Se los voy a exagerar un poquito más de lo normal. Lo voy a hacer más grandes de lo que ya los tiene. Justamente para dar un drama, ya que es un maquillaje de Halloween. ¿Abra la boca un poquito? ¡Ah! ¡Ah! ¿A cierre? Un maquillaje de Halloween. Este mismo color lo voy a utilizar para hacer puntitos alrededor del corazón. Bueno, no. Mejor hagámoslo. Llenemos el corazón. Eso me gusta. Llenemos el corazón. Y hacemos puntitos alrededor de las líneas que hice anteriormente. Como para darle un toque diferente. Y la sigo así, hacia la nariz. Le voy a hacer otras más grandecitas aquí abajo. Todo es haciendo un diseño. Puedes tú inventar tu propio diseño. Si no saben exactamente qué hacer, obviamente pueden seguir tutoriales. Pero también lo puedes sacar todo de tu imaginación. Nada es 100% perfecto. Es cuestión de divertirse. Ok. En este caso, ya usamos ese. Vamos a usar también el rosita aquí en la parte de abajo. Ahora. Vamos a utilizar la misma sombra que utilicé antes. Azul, pero mojaré la brocha. ¿Me sostienes aquí un poco? Mojaré la brocha un poquito con Sex Plus para que dure más el producto. Y voy a agarrar el azul. Y voy a utilizarlo aquí. En las hojitas. O los pétalos. Como quieran llamarlo. Al mojar el producto, es más pigmentado y dura más. Y haré lo mismo. Y voy a usar otra brochita porque voy a utilizar un color verde. Mi amor, haga un poquito. Disculpe que tape la cámara. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, mírame bro. Vamos a agarrar el. Si ustedes tienen algún tipo de brillito. Algún tipo de glitter, como dicen. Lo podemos utilizar. En este caso. Yo voy a usar Stila. Es un brillo dorado. Cierra el ojo. Aquí se lo voy a poner en el pálpado. Para que le dé más. Luz. Y llame más la atención. Por lo mismo que es un disfraz. Abra los ojos. Perfecto. Cierre. Otra vez le voy a poner un poquito más aquí. Cerca de las pestañas. Y este mismo brillo. Lo voy a utilizar en ciertas áreas de él. Como el corazoncito. Le podemos poner un poquito. En la parte de acá también. Para darle. Llamar la atención. Que llame más la atención. Como vuelvo y les repito. Esto ustedes lo pueden hacer. En su casa. Sin necesidad. De. Gastar mucho. Y les prometo. Que las niñas van a estar felices. De ser. De que las mamás. Ustedes se tomaron el tiempo. O los papás. Se tomaron el tiempo de. Jugar con ellas. Y dejarlas bonitas. Voy a hacer un delineador líquido. Para hacerle cierre. A los ojos. Una línea un poco. Dramática. Bueno. Todo es dramático. Para esta niña chiquita. ¿Verdad? Pero. Abre el ojo. Cierre. Esta niña. Como no quisiera uno. Tener la juventud. Y la piel de estas niñas. Pero cuando no está adulta. Para maquillarse. Es lo mejor. Es espectacular. Abre los ojos. Quiero hacerle un poquito más largo. Pero quiero un poquito dramático. A ver. Abre. Voy a utilizar este mismo delineador líquido. Para darle énfasis a esta cicatriz de acá. La anterior que usé. Le va a servir como sombra. De eso. Voy a utilizarlo también alrededor del corazón. Para que se marque un poquito más. Miren. Y voy a utilizar otro poquito de brillo. Para ponerle aquí. En el lagrimal. Abre el ojo. Para que se vea aún más dramático. Voy a utilizar un iluminador de Wet n Wild. Para darle. Luminosidad a ciertas partes. Para que cuando esté afuera. Y bajo la luz brille un poquito. Y para cerrar todo. Le voy a sellar con Apex Plus de MAC. Cierra los ojos mi amor. Y lo hago es para que dure más tiempo este maquillaje. Miren. Y ahora para terminar. Y ahora para terminar. Lo que yo hice fue. Fui a la tienda del dólar. Compré una diadema. Y agarré muchas florecitas. Y lo único que hice fue pegarla. A la diadema. Cosa de que así. Le hice un tocado. Y ella quedó lista. Y lo único que me gasté fue unos 4 dólares para hacer el tocado. Y perdón. Utilicé el mismo maquillaje que tenemos en casa. Y ahí quedó ella. Miren para la cámara mi amor. Y ahí quedó ella toda linda. ¿Cómo te sientes? Lo que hice fue utilizar un vestido que ella tiene en casa. Si se quiere parar mi amor un poquito. Para que la vean. Puede ser cualquier vestido. Y así da la ilusión de que es toda una catrina. Dese la vuelta para que la vean. Le agarré un chonguito. Y quedó hermosa. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se gustó? Sí. Bueno, despídase de todas. Bye. Muchas gracias por ver nuestro video. Y espero que si les gustó les den un thumbs up. Y si les gusta por favor suscríbanse. Un besito. Adiós.